En graves problemas se encuentra Naylea Norvind, tras haber sido denunciada ante el Ministerio Público de la Delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México, por haber chocado a otro automovilista y haberse dado a la fuga. El denunciante, de nombre César Pineda, contó a un medio de comunicación que el accidente ocurrió la tarde de ayer, 4 de octubre, en el segundo piso del periférico, cuando la actriz golpeó su auto con su camioneta BMW X5 color dorada, en la parte de la facia. Mientras Pineda llamaba a su seguro para llegar a un acuerdo y reparar el daño estimado en 7000 pesos, Norvind se pasó al siguiente carril y a pesar de los esfuerzos del hombre para no dejarla ir, la actriz huyó gritando. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo. y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo.